hola hola mis reinas que gusto que me acompañe en el día de hoy en esta ocasión les quiero compartir una manualidad que vi hace mucho por internet y siempre me quedé con las ganas de hacerla hasta que conseguí estos animalitos de granja y me acordé de esa manualidad que quería hacer y quiero compartírselas a ustedes por si no lo han hecho la verdad que a mí el resultado me ha encantado aquí tengo un bote de plástico que voy a reciclar le voy a quitar la etiqueta me gustó muchísimo porque no necesito ni siquiera pintarlo como ven es negro y la tapadera es plateada perfecto como un espejo y bueno voy a escoger dos animalitos y vamos a pintarlo con pintura en spray ya el color es a tu gusto yo voy a utilizar esta metálica también lo puedes pintar con pincel si es tu preferencia y aquí tengo el resultado ve qué bonito se ve súper rápido y ahora vamos a pegarlo en la tapadera con silicón líquido así de fácil y rápido podemos cambiar el aspecto de cualquier bote de plástico que tengas bonito por ahí que no quieras tirar de verdad que queda precioso para complementar esta manualidad aquí tengo esta bandejita que también la voy a reciclar que es donde venían unos panes unos panes de dulce y también lo voy a pintar pero en esta ocasión lo vamos a pintar de negro yo voy a escoger color mate color negro mate pero tú puedes cambiar obviamente el color es súper fácil ve que bien queda y le voy a dar una capa bien 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 y lo ponemos a secar aquí queda ya el resultado ahora tengo aquí estos daditos de madera súper lindos para ponerle unas patitas estas no las quiero pintar me gusta el contraste de el negro con la madera pero tú obviamente si quieres los puedes pintar también o adaptarlos a la decoración que tengas a mí como me gusta ya todas saben lo rústico pues quiero darle es ese toque además de que se está usando muchísimo entonces le pongo las cuatro patitas silicón y vamos a voltear la bandejita para ponerlos en las cuatro esquinas es una manualidad muy bonita muy fácil pero de verdad el resultado las va a sorprender así como lo vende fácil queda precioso también quiero agregar un poquito de mi cosecha a estos botes poniéndole estas etiquetas que se los enseñe en un vídeo de compritas ahí les deje los precios y donde los compré entonces voy a pegar porque hice dos botes como ven aquí las etiquetas y como también son negras voy a resaltar el relieve de las etiquetas con este marcador o rotulador en blanco de esta manera van a tener ese marco blanco y se va a notar un poco más la etiqueta este es una un detallito que yo quise cambiar a estos botes y déjame en los comentarios tú para qué los usarías yo la verdad los voy a poner en el baño en uno voy a poner los algodoncillos que utilizamos para limpiarnos los oídos y en el otro para los algodoncitos que usamos para desmaquillarnos pero igual pueden servir para el cuarto de los niños para poner algunos juguetitos para la estación de café para poner el azúcar y el café o galletas en fin tú déjame en los comentarios para qué se te ocurre que pudiéramos utilizar estos envases ve qué bellos se ven cómo cambia el aspecto y de verdad no parecen de plástico con esa pintura que le dimos aquí te muestro el resultado final le puse unas piedritas a la bandejita como ves yo espero que te haya gustado que hayas disfrutado este vídeo te invito para que te suscribas y todavía no lo has hecho y dios mediante yo te espero en mi próximo tutorial con otro vídeo más te mando un beso y muchas bendiciones gracias bye bye